Bueno, vamos a hacer un viajico un poco más distinto. Leré, leré, se llama. Leré, leré. Leré, leré, leré. Victoria nació, llego y cloré. Baila, la, 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 la. Vamos a gozar, a cantar y a bailar. En las campanas de gloria han nacido el reventón En costar y no entre bajas es un querugui de amor ¡Ay, bebelelele! ¡Ay, bebelelele! ¡Listo ya nacido! ¡Qué bonito es! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Vamos a tocar! ¡A cantar y a bailar! ¡Ay, bebelele! 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 ¡Ay, bebelelele! 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 ¡Ay, bebelelelele! ¡Ay, bebelelele! ¡Ay, bebele ¡Lito ya nació! ¡Qué bonito es! ¡La, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Vamos a cortar! ¡A cantar y a bailar! ¡A cantar y a bailar!